En este video podemos ver todo lo que genera Connor Murphy, mostrando uno de los físicos más espectaculares de su carrera, provocando todo tipo de reacciones de la gente, pero en especial de las mujeres. Uno, dos, tres, ¡hey! ¡Ey! Y por último podemos ver a este chico que decide dar un paseo por la playa sin camiseta y es totalmente increíble las reacciones y todas las miradas y se lleva solo por tener un físico estético. ¡Ey! 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 ¡Ey!